Hola que tal amigos de Youtube, les saluda Joel La próxima vez que pienses tirar una batería de 9 voltios Te recomendaría que antes de tirarla, aproveches Esta pieza La pieza frontal La pieza frontal de la pila Para hacer un portapilas Para hacer algo así similar como esto, miren Esto es para conectar con facilidad Conectar y desconectar una pila de 9 voltios Y cuando se va a reemplazar pues simplemente se desconecta y se pone una nueva pila Entonces en este video te voy a mostrar como aprovechar Como hacer un portapilas casero en casa con una batería que ya no sirve de 9 voltios Entonces para eso hay que utilizar unas pinzas que corten y hay que empezar aquí a doblar Hay que empezar aquí a doblar por los lados Donde veamos que se puede agarrar e ir cortando la lamina Con mucho cuidado, si tienen guantes utilicen guantes Yo no utilizo porque ya tengo callo y ya me gusta cortarme cada rato Me corto, me pico Hace días me enterré aquí una broca Estaba agujerando una pieza de metal Se rompió la broca y me cayó aquí la pistola Y mi agujero Pues miren Aquí No es nada difícil La verdad es que está fácil nada más es contar con unas pinzas como estas Y van a ver lo que se puede hacer Con esta pieza Vean el video hasta el final Porque se van a sorprender lo que voy a hacer Con esta pieza rescatable Bueno ya casi la liberamos Aquí ya nada más vamos a cortarle aquí La parte de Aluminio Falta un poquito Ok creo que ya aquí miren Aquí ya la podemos cortar Aquí le vamos a cortar con unas tijeras Y aquí tenemos ya miren Esta pieza Quitamos aquí el papelito Y vamos a hacer ahorita lo siguiente Que van a mirar Vamos a aplicarle Soldadura aquí en la parte En esta parte Por aquí Vamos a poner soldadura Un poco De soldadura Porque vamos a soldar unos cables Y para que sea Pues mucho más fácil Tal vez no tengan una estación para soldar Como esta que estoy usando Pero venden Lápiz para soldar económicos Miren Lápiz económicos como este Que valen Que valen Menos de 10 dólares A veces Hay unos que cuestan Como el equivalente a 2 dólares Y otros Como 7 dólares Y es bueno tener en casa siempre Una cosita de estas Para salir rápido De un problema De un alambre que se rompa Soldarlo Muy bien Entonces este Pues ya le pusimos aquí Un poco de soldadura Entonces que vamos a hacer aquí amigos Aquí Hay que soldarle Dos alambres En este En esta terminal Redondita más pequeña En esta más pequeña Van a A soldar el Positivo Y en esta más ancha En esta terminal más ancha El negativo Entonces aquí vamos a soldar Aquí tengo ya dos pedacitos de alambre Los cuales ya les Agregué un poquito de soldadura En las puntas Para que sea mucho más Rápido Que entonces miren Aquí ponemos el positivo Tenemos ahí el positivo Y ponemos Cruzamos Acá De este lado El cable negativo Muy fácil Aquí están ya soldados Los dos cables Cruzaditos El positivo En esta terminal pequeña El negativo El negativo Color negro En esta terminal Ancha Y aquí lo que hay que hacer es Ponerle silicón Silicón caliente Aquí tenemos ya la pistola De silicón caliente Lista Aquí tengan cuidado Porque no se van a quemar Aplicamos un poquito De silicón Le aplicamos ahí Y le enfriamos un poquito Luego le damos vuelta Aquí con la mano Le aplicamos silicón Aquí en esta otra parte Y dejamos que se enfríe Vamos a dejarlo que se enfríe Un ratito Que se enfríe ¡Gracias! Miren a veces Que fácil salen A veces salen re fácil Miren Pues miren Aquí están ya Este Aquí está Hecha Estas son mucho más Quedan más seguras Más macizas Que Que estas Que ya vienen de fábrica Estas se rompen A veces bien fácil Se sueltan los alambres De adentro Miren Aquí tengo otra Estos portapilas Vienen en En diferentes aparatos Electrónicos Especialmente Como en los Los relojes Que tienen alarma Para conservar la memoria Ahí vienen Y a veces Como les digo Cuando vas a cambiar La batería Muchas veces Se suelta Se suelta el alambrito De adentro Pero si tienes ya En tu casa Listo Un portapilas Entonces ya nada más Es de Soldarlo Donde van Abrir el aparatito Soldarlo También los controles Remotos Para portones También traen Portapilas Miren Son portapilas Pero como les digo Pero como les digo Muchas veces Se sueltan Los alambritos De adentro Entonces ya allí Hay que ponerle otro Portapilas nuevo Y a veces es difícil Conseguirlos Pero uno Pero uno Los puede hacer En casa Si tienes en casa Entonces ya Vamos a abrirse El aparatito Solda los alambritos Donde van Y listo De esa De esa manera Tan fácil Se puede hacer Un portapilas En casa Amigos Así es de que Ya no tiren No tiren En el futuro Su batería De 9 voltios Saquen mejor Esta pieza Guárdenla Para que ustedes mismos Ustedes mismos Hagan un portapilas Ahora Ahorita voy a mostrarles Algo que voy a hacer Con este Que le puse Los cables más largos Voy a hacer Algo especial Muy bien amigos Bueno entonces Miren Algo que vamos a hacer Aquí con Con el portapilas Que hice Y Un Busser O zumbador Que estos Trabajan directos Con voltaje Estos no necesitan Estar en un circuito Porque hay Zumbadores Que necesitan Estar en un circuito Para poder trabajar Este no Este nada más Se le aplica Corriente Este trabaja De 3 a 24 voltios Este zumbador Entonces miren Que vamos a hacer Con esto Vamos a hacer Un probador De continuidad Miren Aquí este tiene Polaridad Positivo Aquí tiene Marcado La cruz Y aquí tiene El cable rojo Y un cable negro Y aquí tenemos La Portapilas Que fabricamos Y también tenemos Cable rojo Y el negro Entonces Que vamos a hacer Aquí Vamos a unir El cable Positivo El positivo Del Busser O zumbador El positivo Lo vamos a unir Con el Cable Permítanme Ok Con el cable Negativo Con el cable Negativo Del portapilas Positivo Del Del Busser Con el negativo Del portapilas Ahí juntamos Las puntitas Miren Y le vamos a poner Un taponcito Y esta punta Negativa Del Busser O zumbador La negativa Y la positiva Del Portapilas Van a ser Para hacer Pruebas Miren Ahora vamos a conectarle Aquí una pila El portapilas Nos brinda La facilidad De conectar Y desconectar Una batería Aquí ya tenemos La pila Y aquí Al juntar Estos cables Tenemos Tenemos Ya un probador Casero El cual Simplemente Es de acomodar Las partes En la forma Que las Quieramos acomodar Yo en este caso Pues no Necesito acomodarlo Porque no No lo necesito Para allí Miren Vamos a probar Aquí Que vamos a probar Fusible térmico Estos fusibles térmicos Vienen en diferentes aparatos Secadoras De ropa Hornos Hornos De microondas En diferentes Aparatos Si esta bueno Va a sonar El buzzer Ahí esta Miren Probamos este otro Probamos este otro Probamos este otro Son Cientos de Cosas Que se pueden probar Con un probador casero Pero Para mas facilidad Si ustedes Hacen un probador casero Pues deben de Ponerle Recomendable Unas Pinzas de cocodrilo Con esto Pues pueden probar Partes Como lo que les mostre Se acuerdan Con este Probador Miren Este nada mas Prende aqui El foco Si es que esta buena La parte Si esta mala No va a prender Y pues para esto Nos puede servir Amigos Fabricarnos un Portapilas Nos puede servir Para hacer un Probadorcito Casero Si no tienen Buses También pueden utilizar Un Un foquito De linterna De unos 5 voltios Con una Lamparita De 5 voltios También se puede usar Miren aqui Tengo Otro Un probador Miren Y aqui esta la terminal Miren Cuando quiero cambiar La bateria Es facil Nada mas levanto Quito El El tape La cinta Y Cambiamos Pila Este es un probador Aqui Este es un led Un led De televisor Y con este Pues tambien Probamos Componentes Este Al Aqui al tocar Las Las puntas Enciende El led Si probamos Aqui Un fusible Y esta Bueno Pues va a prender Y si no Pues simplemente No prenderia Este led Bueno amigos Espero que este Video Les sea De utilidad Y que puedan Aprovechar Las terminales Estas Para hacer Un portapilas Estas terminales Que vienen En las baterías De 9 voltios Y Estas laminitas Guardenlas Les pueden servir Después Mas delante Para un proyecto Son de aluminio Este Entonces Aquí tienen Ya amigos Una idea De que hacer Con las baterías 9 voltios Que ya Vas a Tirar a la basura Porque ya No sirven Sacales Un provechito Aprovecha Las terminales Porque un día Las pudieras Necesitar Entonces amigos Aquí dejamos Este video Este Acuérdense De darle Me gusta Suscríbanse Dele clic A la campanita Para que le lleguen Notificaciones De Futuros Videos Y Este Si es posible Dejar correr Uno de los comerciales Que Youtube Pone en los videos Pues los agradeceré Bastante Y hagan Ustedes Sus propios Probadores Caseros En lo que Consiguen También Un Probador O un Multímetro Como este Sencillo Y que También Miren También Tiene Esa función Del pitidón Bien Amigos Entonces Aquí Dejamos Este video Hasta la próxima Tiene No, no, no. No, no, no. No, no.